Bien, pasamos al siguiente punto Vamos a ver una breve definición de inteligencia artificial Y vamos a ver un montón de casos de uso, un montón de ejemplos que he recopilado Sobre aprendizaje máquina e inteligencia artificial para que veáis qué tipos de problemas se resuelven con estas tecnologías La definición de inteligencia artificial que vamos a mencionar es Cualquier proceso automático que resuelva un problema reservado en principio a animales superiores es inteligencia artificial Hoy en día todo lo que no sea aprendizaje máquina ya no nos parece o ya no le llamamos inteligencia artificial Lo importante es lo que dice aquí el señor Distra La cuestión acerca de si los ordenadores pueden o no pueden pensar es similar a la cuestión sobre si los submarinos pueden nadar ¿Nadan los submarinos? Pues no nadan pero ¿qué más da? Aquí lo que importa es una definición pragmática de la inteligencia artificial es algo que nos sirve para resolver problemas No estamos pensando de si los ordenadores pueden o no pueden pensar o si podrán o no podrán pensar en algún momento Bien, vamos a ver algunos ejemplos de inteligencia artificial Y en estos casos lo que voy a poner es varios ejemplos juntos para ver en qué se parecen y en qué se diferencian Para tratar de aprender a clasificar de alguna manera los problemas que resolvemos con inteligencia artificial Y los métodos que utilizamos para ello Por un lado navegación para automóviles y por otro la predicción del precio del vino La navegación para automóviles pues ya la conocéis, existe desde hace bastante tiempo Por otro lado tenemos la predicción del vino, el ejemplo que hemos visto En qué se parecen y en qué se diferencian estos dos ejemplos de inteligencia artificial Estamos hablando por un lado de programación tradicional y por otro de aprendizaje máquina Aunque la navegación para automóviles se pueda considerar, y hay mucha gente que lo considere inteligencia artificial Hay que tener en cuenta que es programación tradicional En estos casos el programador tiene que saber exactamente cómo se resuelve el problema Puede ser complejo pero tiene que saber cómo se resuelve Y tiene que traducir ese conocimiento a un lenguaje de programación Por el contrario, en un sistema de aprendizaje máquina Como el que hemos visto de la predicción del precio del vino El sistema no se programa, sino que se entrena a partir de unos ejemplos De una manera semejante a como aprendemos los seres humanos A este respecto hay que señalar las diferencias y las similitudes Entre el aprendizaje humano y el aprendizaje máquina Hoy en día, si habéis oído el término red neuronal Que es un modelo que vamos a ver más adelante Muchos expertos reniegan del parecido entre una neurona biológica y una neurona artificial Porque por lo visto el parecido es puramente anecdótico Lo que sí es cierto es que la manera en la que aprenden los sistemas de aprendizaje máquina Y los animales superiores tiene ciertas similitudes Nosotros los humanos cuando queremos aprender algo Y de ahí que haya puesto a este estudiante tan majete Necesitamos repasar muchas veces los libros, los apuntes para aprender algo Eso se parece en cierta manera a las iteraciones sobre los datos de entrenamiento Que hemos visto que son necesarios en la optimización de un algoritmo Como el descenso de gradiente Por otra parte, los animales no aprendemos de memoria A veces sí, pero en general lo interesante del aprendizaje Es extraer la esencia, aprender un patrón Y en eso también los sistemas de aprendizaje máquina son similares Como he mencionado antes, hoy en día Según la definición de inteligencia artificial Ahora, en este tiempo, cuando se habla de inteligencia artificial Normalmente hablamos de aprendizaje máquina Predicción del precio del vino versus detección de anomalías ¿Qué es esto de la detección de anomalías? La detección de anomalías es un sistema de inteligencia artificial Que consiste en proporcionar un conjunto de datos de cualquier tipo Y entrenar al sistema para que detecte datos anómalos Datos que se salen de la norma Por ejemplo, en este caso se ve muy claro otra vez Representándolo en dos dimensiones Es evidente que los puntos que están en rojo Y el punto que está en azul Son diferentes El punto que está en azul es una anomalía Que se sale de la norma, se sale de ese patrón Que por cierto, seguiría un patrón lineal Como hemos visto ya Estamos hablando en estos casos En el caso de la predicción del precio del vino Y de la detección de anomalías De aprendizaje máquina supervisado Frente a aprendizaje máquina no supervisado O normalmente aprendizaje supervisado O aprendizaje no supervisado En el caso del aprendizaje supervisado Los datos de entrenamiento incluyen la solución Por ejemplo, el precio del vino Nosotros proporcionamos ejemplos Con datos de entrada y datos de salida Le estamos diciendo cuál es el objetivo Cuál es la variable que queremos predecir Pero si no incluimos un objetivo Tenemos aprendizaje máquina no supervisado En ese caso, el algoritmo El sistema de inteligencia artificial Es capaz de extraer patrones Más allá de los ejemplos dirigidos Del aprendizaje supervisado Y pueden servir, por ejemplo Para detectar puntos, casos Que se salen de determinados patrones Otra vez la predicción del precio del vino Frente a la clasificación de fotos de animales ¿Qué es esto de la clasificación? Bien, esto es un ejemplo típico Tenemos fotografías, en este caso de perros Y tenemos un sistema de aprendizaje máquina Que es capaz de clasificarlos según su raza En este caso estamos hablando por un lado De regresión y en el otro de clasificación El problema de encontrar el precio del vino Es un problema de regresión Porque el resultado, la variable de salida Es un valor continuo, un número En este caso el precio del vino En los problemas de clasificación Lo que tenemos es que el resultado es un valor discreto Es la clase a la que pertenece un dato de entrada En este caso el dato de entrada sería una fotografía de un perro Y la salida es una clase Que en este caso sería la raza del perro Las clases, las etiquetas de un sistema de clasificación Están predefinidas En este caso un conjunto concreto y finito de razas de perros Otra vez la predicción del precio del vino Frente a la localización de objetos en una fotografía satélite Este problema de localizar objetos consiste en que A partir de una fotografía satélite El sistema es capaz de identificar y situar objetos Los objetos para los que ha sido entrenado en la fotografía satélite ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente estos dos ejemplos? Tienen en común que son dos problemas de regresión En el primero la salida es un único número real Es decir el precio Y en el segundo es un conjunto de números reales Que serían las coordenadas de los rectángulos Que identifican los objetos que estamos buscando En este caso aviones Eso lo tienen en común La regresión no tiene por qué devolver un único número Puede devolver un conjunto de números Lo que sí es distinto en este caso es El tipo de los datos de entrada En el primer caso son datos tabulares ¿Os acordáis de la tabla con datos meteorológicos? Y los precios de los vinos En una tabla Eso se dice que es un problema tabular O de datos tabulares En el segundo caso Los datos son fotografías de satélite Es un problema de imagen digital O de visión artificial Un problema totalmente distinto Fijaros, esta chica tan maja no existe Tenéis aquí la URL Cada vez que entráis a esta página ThisPersonDoesNotExist.com Genera una imagen De una persona que no existe Todas estas personas No existen Yo cada vez que pruebo esto Me da miedo Aparecer yo Tampoco de Yuyu Esto es un sistema generativo Es otro tipo distinto De problema En este caso En el caso de los modelos generativos La variable de salida Es tan compleja Como los datos de entrenamiento Esto en concreto Se entrena Este modelo generativo Se entrena Con un montón de fotografías De personas reales Y el algoritmo Es capaz De generar Supuestas fotografías O imágenes De personas Que Pueden pasar Como personas reales Pero en realidad No existe Hablaremos de esto Tres casos Diagnóstico de retinopatías Frente al filtro de spam Frente a la detección De transacciones bancarias Fraudulentas El diagnóstico de retinopatía Que es Bueno A partir de Fotografías O mejor dicho De retinografías Que son Fotografías Del ojo Es un sistema capaz De decir Si una retinografía Presenta o no Una patología Por ejemplo Una retinopatía El filtro de spam Ya lo conocéis El filtro de spam Es un sistema Que es capaz De distinguir Un correo electrónico Legítimo De un correo electrónico Spam Detección de transacción Bancaria fraudulenta Es un sistema Que es capaz De detectarse Una transacción Una compra con tarjetas O cosas así Es fraudulenta O es legítima ¿Qué tienen en común Y en qué se diferencian Estos tres sistemas? Los tres sistemas Son sistemas De clasificación Es aprendizaje Máquina Supervisado De tipo De clasificación Por un lado Clasifica Retinografías Entre sanas O con una patología Con una retinopatía Por otro lado Tenemos Un clasificador Que clasifica Los correos electrónicos Entre legítimos O spam Y en el tercer caso Tenemos Un sistema Que clasifica Una transacción Entre legítima O fraudulenta La diferencia Una vez más Son los datos De entrada En el primer caso Es imagen digital Porque los datos Son fotografías En el segundo caso Los datos De entrada Es texto Y el problema Se clasifica Entonces Como un problema De procesado De lenguaje natural NLP En inglés Procesado Y en el último caso Las transacciones La clasificación Entre transacciones Bancarias Son datos Tabulares En los datos De entrada Es una tabla Parecido A la tabla Del problema De la predicción Del precio Del vino Más casos ¿En qué se parece Y se diferencia La predicción Del precio Del vino Frente a todos Estos que hemos visto La clasificación De razas De perros La detección De objetos En imágenes Satélites La generación De fotografías De fotografías Que no existen O la clasificación De retinografías Entre las que tienen O no tienen Patología Bueno pues Lo que Diferencia Estos casos Es que el caso Es que el precio Decidimos Por un Simple modelo Lineal Que es este de aquí Si os acordáis Que es simplemente La multiplicación De un parámetro Por cada uno Cada una de las variables Más un parámetro Independiente El resto El resto de los problemas Que en estos casos En concreto Son de imagen digital La mayoría De los problemas De imagen digital Por no decir todos Se consideran Aprendizaje profundo Al menos Tanto en cuanto Necesitan De un modelo Complejo Un modelo Que normalmente Está basado En redes neuronales Más adelante Vamos a ver Que es una red neuronal Pero de momento Os podéis quedar Con que es un modelo Mucho más complejo Que un simple Modelo lineal Repito Estamos hablando Por un lado De aprendizaje máquina Y del otro De una clase concreta De aprendizaje máquina Que es el aprendizaje profundo El deep learning Resumiendo Hasta ahora Estamos clasificando Estos problemas En cuanto al entrenamiento Si hay entrenamiento Es aprendizaje máquina Si no Estamos hablando De programación tradicional También en cuanto A si los datos De entrenamiento Incluyen el objetivo El precio Del vino Por ejemplo Si lo incluyen Es aprendizaje máquina Supervisado Si no Es aprendizaje máquina No supervisado Dentro del aprendizaje Supervisado Podemos tener Problemas de regresión Si el objetivo La variable de salida Lo que tratamos De predecir Es un o un conjunto De valores continuos De números O puede ser Una clasificación En cuanto al formato De los datos Tenemos visión artificial Procesamiento De lenguaje natural Modelos tabulares Y otros Y en cuanto a la complejidad De los problemas A resolver Distinguimos entre Aprendizaje máquina O aprendizaje profundo Las claves Que tenemos que aprender De esto Es que determinados problemas Se resuelven mejor Con determinados modelos ¿Cómo sabemos Qué modelo aplicar? Primero por experiencias previas Nuestras o de otra gente Es muy habitual A la hora de resolver Un problema Informarse primero Cómo se han resuelto Estos problemas Por otras personas Y ver qué modelos Han utilizado E incluso Consultar comparativas Porque hay mucha gente Que se dedica A comparar diferentes modelos Para resolver Diferentes tipos De problemas Y siempre nos queda La experimentación Es muy habitual A la hora de resolver Un problema Probar distintos modelos Para ver cuál es El que mejor resultado Nos da Hay que tener en cuenta También que Cada vez más Las redes neuronales Son una especie De navaja suiza En el sentido De que se pueden utilizar Para casi cualquier problema De aprendizaje máquina Vamos a ver Algún Algún caso de uso más Y vamos a tratar De clasificarlo Según estos principios Ajedrez de 1996 No sé si os acordáis De Deep Blue Deep Blue Era un sistema De inteligencia artificial Creado por IBM En la década de los 90 Que se hizo famoso Porque fue capaz De ganar una partida Al Garik Asparov Por aquel entonces Campeón del mundo De ajedrez ¿Este sistema Es aprendizaje máquina? ¿Es aprendizaje profundo? Bueno, podríamos pensar Que sí Pero no En esa época No estaba todavía De moda El aprendizaje profundo Deep Blue Es en realidad Programación tradicional Se basa En dos estrategias Por una La búsqueda en árbol Gracias a una gran Potencia de computación La búsqueda en árbol Se refiere a que En los problemas Como el ajedrez A partir de Cualquiera de tus movimientos Tienes que prever Que tu oponente Puede hacer un montón De movimientos A los que tú puedes responder Con un montón de movimientos Y así sucesivamente Se genera Un árbol de posibilidades Que crece exponencialmente Hay algoritmos Clásicos De búsqueda en árbol Muy ingeniosos Que permiten Podar ese árbol Para buscar Las ramas Más prometedoras Y por otro lado Que tener en cuenta Que Deep Blue Era por aquel entonces Una verdadera bestia Capaz de Buscar en ese árbol Mucho más allá De lo que puede Una persona El segundo principio En el que se basa O se basaba Eran reglas programadas Por expertos ajedrecistas Lo que se llaman heurísticas Son reglas Que programaban Como Tablas de aperturas Y cosas así Que ayudaban Al sistema A jugar Pero era programación tradicional No era aprendizaje máquina Otro problema diferente Encontrar conjuntos de clientes Con características similares Esto es muy habitual A partir de datos de ventas Ser capaz de clasificar A tus clientes Para orientar Las campañas de marketing ¿Clasificarlos de qué manera? Pues aquellos que tengan Características similares ¿Qué características? No lo sé Características similares Esto es aprendizaje supervisado O no supervisado En el ejemplo Una vez más En dos dimensiones Hemos separado En tres clusters Los datos Que están aquí en azul Lo que tienen en común Es su proximidad En el espacio Esto es un problema De aprendizaje máquina No supervisado No le estamos diciendo Cuál es el objetivo No le estamos diciendo Cuáles son Las características Que tienen en común Es el propio algoritmo El que va a encontrar Esas características Comunes Esto tiene muchas utilidades Se puede usar Para clasificar El tráfico en una red Para clasificar Los usuarios De un sitio web De manera que puedas Ofrecer productos O páginas De ese sitio web Dependiendo de De lo que prefieren O segmentación de ventas En grandes superficies Hay un famoso caso Falso hasta donde yo sé Pero que podría haber ocurrido De segmentación de ventas Se dice que los grandes almacenes Walmart En Estados Unidos Descubrieron con esta técnica Que en determinados establecimientos Los viernes Muchos clientes Compraban cerveza Pañales Y DVDs Se supone que eran Padres y madres jóvenes Que no podían salir El fin de semana Y compraban esos artículos Se supone que de esa manera Walmart Pudo reordenar Esos productos En sus grandes almacenes En esas zonas Donde se producía este efecto Para maximizar las ventas Un ejemplo muy típico Identificación de piezas defectuosas Es aprendizaje máquina Es supervisado o no supervisado Regresión Clasificación Qué tipo de datos Es aprendizaje profundo Aquí lo que tenemos es Una cámara Que está Enfocada Creo yo Los tapones De esos botes Y podemos imaginar Que lo que está haciendo Es identificar Los que están bien Colocados O están mal colocados Estamos hablando De aprendizaje máquina Esto Funciona Con ejemplos Se le da Al producto Al sistema Ejemplos de Botellas bien cerradas Y botellas mal cerradas Correctamente clasificadas Y el sistema Aprende Es por lo tanto Aprendizaje máquina Supervisado Es un problema Es un problema De clasificación Porque va A clasificar En las botellas Entre bien cerradas O mal cerradas Defectuosas O no Es un problema De imagen digital Y probablemente Al ser imagen digital Es aprendizaje profundo Al menos Seguramente utilizará Una red neuronal Más casos Detección de objetos En tiempo real Esto es regresión O es clasificación Fijaros que lo que está Haciendo el sistema Y además lo está Haciendo en tiempo real Está haciendo dos cosas Por un lado Está Señalando En el espacio Con esos rectángulos Los objetos Que está identificando Y por otro además Podéis ver que hay Etiquetas Que identifican la clase Del objeto Que ha identificado Persona Camión Motocicleta Etcétera Por lo tanto Este problema Es regresión Porque la salida Incluye las coordenadas De las localizaciones Pero también es clasificación Porque la salida Incluye una etiqueta Una clase de objeto Persona Motocicleta Camión Etcétera Es muy muy habitual A la hora de resolver Un problema Utilizar diferentes Algoritmos Regresión Junto a clasificación Procesado de textos Además de Imagen digital Etcétera Es muy común Que diferentes algoritmos Colaboren para un objetivo Sistemas de recomendación Si habéis utilizado Netflix HBO Y estos Sistemas de Para ver películas En streaming Hace recomendaciones Te recomienda Determinadas películas ¿Cómo funcionan Estos sistemas? Bueno Se hizo famoso En su día Este Este premio O este concurso Que hizo Netflix Para obtener Un sistema De De Recomendación Si os fijáis Esto está publicado En Kaggle Hablaremos más de Kaggle Más adelante Kaggle es un sistema Es un sitio web Donde Cualquier entidad Puede publicar Un problema Que quiere resolver Problema de aprendizaje Máquina Publica los datos Y deja que cualquiera Concurse Se valoran esos modelos Y el que obtiene Mejor precisión Gana el premio En este caso Si os fijáis Era un millón De dólares Al que Consiguiera Un sistema De recomendación Mejor Los sistemas De recomendación Son supervisados O no supervisados En realidad Son no supervisados Se parece un poco A la segmentación En función De las puntuaciones Que un usuario Da a las películas Que ve Se le clasifica En el mismo segmento Que otros usuarios Que han dado Puntuaciones similares Y se le recomiendan Las películas Que más han gustado A esos usuarios En eso se parece Un poco A la segmentación De esa manera Si tú vas viendo Películas Y vas puntuando Mejor Que se yo A las películas De ciencia ficción Y a las películas De fantasía Y a las películas De anime Te va a clasificar Dentro de un segmento De frikis Y te va a recomendar Esas películas Traducción entre idiomas Un caso muy interesante ¿Es aprendizaje Supervisado O no supervisado? ¿Cómo funciona Un sistema De traducción Automático Que estamos Usando continuamente Por ejemplo El traductor de Google O este otro De Deep L Estos sistemas Funcionan De manera supervisada Se entrenan Con grandes cantidades De textos Que ya están traducidos Esa es la manera Más habitual De programarlos Pero hay nuevas Aproximaciones No supervisadas Lo cual viene muy bien Cuando no tienes Grandes cantidades De texto traducidas Lo que ocurre Por ejemplo Con idiomas minoritarios Os dejo un enlace Por si tenéis Curiosidad Para saber Cómo se está Investigando En esta materia Enlazado de registros Esto es un problema Que tenemos Que tenemos mucho En las administraciones Tenemos dos o más Bases de datos Del mismo tipo De entidad Por ejemplo De personas Sin una clave única Que las relacione Aquí en España Tenemos la suerte De que tenemos El DNI Que es una clave única Para muchos casos Aunque no para todos No sé si sabéis Que los niños Menores de 14 No están obligados A tener DNI Y son administrados Los tenemos En nuestras bases De datos Y el problema Es que queremos Poder relacionar Saber si un registro De una de las bases De datos Se corresponde Con otro registro De la otra base De datos Es decir Si en este caso Se refieren A la misma persona En este ejemplo Veis que En esta base De datos De arriba El tal Joe Smith Se corresponde Con el Joe Smith Con una errata De esta segunda Tabla de aquí Y En este caso Es aprendizaje Supervisado O es aprendizaje No supervisado Es supervisado Se proporciona Al sistema Ejemplos De registros Correctamente Enlazados Y registros No enlazados Y el sistema Es capaz De aprender Las reglas O el patrón Que siguen De manera Que sea capaz De decirte Luego Si dos personas Dos registros Que no ha visto Son o no son La misma persona Segmentación De imagen Pongo dos ejemplos De segmentación De imagen La segmentación De imagen Lo que hace Es clasificar Cada punto De una imagen Dentro De unas clases Concretas Para identificar Si ese punto Pertenece A una clase O a otra Por ejemplo En el ejemplo De arriba Está clasificado Cada punto Y nos está diciendo Si ese punto Es de un automóvil O es de un árbol O es de un edificio O es de una persona O es de la carretera O es de una señal Sobre la carretera Esto se utiliza Mucho en los sistemas De conducción autónoma Muy en boga Inicialmente En la segmentación Cada uno de los puntos No deja de ser clasificación En una de las clases Concretas Para las que está preparado Imaginar Lo complejo Que es entrenar Un modelo De este tipo Los datos De entrenamiento Tienen que ser Imágenes Clasificadas A mano Es decir Coloreadas Por expertos A mano Otro ejemplo Muy curioso Coloreado De imágenes En blanco y negro Esto es un problema Muy interesante Que se resuelve Con Podéis seguir Este enlace De Oldify Donde se explica Cómo se consigue Esta tecnología Esto es un sistema Generativo Es otro ejemplo De modelo generativo Donde La variable de salida Es de Tanta dimensión Como la variable De entrada En este caso Es de más dimensiones Porque es una imagen De la misma resolución O de más resolución Y además En color Si tenéis curiosidad Podéis hacer vosotros mismos Colorear fotografías En blanco y negro Esta la hice yo Este chaval Tan margete Soy yo A los Cinco años Que calculo Es una de las fotografías Más antiguas Que tengo Y si Entráis a este sitio De aquí Se explica Cómo podéis Colorear Vuestras propias fotografías Esto que Encontraréis aquí Es precisamente Un cuaderno Júpiter Como el que estoy usando yo Para la presentación Tenéis que proporcionar Una fotografía en blanco y negro Y la colorea Los famosos Deep fakes Si habéis oído hablar De esto De los Deep fakes Es otro ejemplo De modelo generativo Os voy a enseñar otro vídeo Un vídeo muy curioso De un deep fake De una entrevista Al actor Bill Hader En la que Él cuenta Bill cuenta Cómo fue trabajar Con una superestrella Como Tom Cruise Tenéis que estar atentos Porque la falsificación Es bastante sutil Se produce Cuando Cuando el actor Habla de Tom Cruise Y de lo que Tom Cruise Le dijo En esa En esa colaboración Aquí es el muy divertido Bill Hader Ladies and gentlemen You know It seems like Every movie I saw In the last Several months You were in it And good for you That's just great Oh thanks buddy Thanks And I was wondering About the one The Tropic Thunder Yeah Tropic Thunder Tom Cruise You're working With Tom Cruise What was that Experience like It was amazing Like we got To dance together That was amazing We had like You know When you do a movie You do table reads You know Where like All the actors Get together At the beginning Before anything You get together And you read Through the script And so it's like You know All these heavyweights Like you know Ben Stiller Jack Black Robert Downey Jr Everybody And at the end Is like me Like you know Like hey Happy to be here And some other Supporting guys And then Tom Cruise Walks in And even those Guys are like Whoa And he's Super stoked To be there You know And he's like Yeah Oh boom You know Like He's like Wow He's Just immediately Excited When he walks Into a room And So he comes over And he sits next To me And I think He had been Briefed On some of The supporting Guys But He was like Trying to place Me You know So he sat Down next to me And he's like I I love your work And I went Oh thanks I love your work too Tom Cruise You know Like Thanks And And I go Yeah You know I'm friends With Judd Apatow And Seth Rogen And they went To your house And went Yes 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 I They did come To my house And I And I said Seth Rogen Was like You know It was amazing He has like You know A bike track In his backyard It's phenomenal And I did a Seth Rogen Impression And it was like I did a magic trick Tom Cruise Was like Yeah And he points To me And he pointed To me And he goes You do impressions And you're on Saturday Night Live It was like You want a game show He was like Yeah Tom And that kind of Enthusiasm From that kind of A star Obviously a little Intimidating A little overwhelming It is a little Overwhelming Yeah it was pretty Amazing You were able to Work out And everything was fine Yeah everything was great And when it was over It was all good Yeah it was great At the premiere He came At the premiere He came up to me And he goes Can you believe We were in that movie And I was like I can't believe You were in that movie You're Tom Cruise I was like Yeah you